Una gran semana para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren. De acuerdo con Dios, comenzamos esta semana y Él va a moverse de la manera más hermosa en nuestras vidas. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Estando de acuerdo a la Palabra de Dios o viviendo conforme a la Palabra de Dios. Salmo 119, 9. Porque la Palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios está hablando a tu corazón, joven. La única forma de poder caminar en esta vida es estar de acuerdo con Papá, Dios, en sus planes, en obedecerle, en seguir sus mandamientos, porque Él da estas instrucciones con propósito, no para dañarte, sino para librarte de la muerte. Así que escucha al Señor y ponte de acuerdo con Él porque Él tiene para ti grandes planes. No dejes que los malos pensamientos y las malas amistades y los malos deseos ganen sobre ti, porque esto se llama ego y el ego destruye las vidas. Por eso, renunciando a todo ego, orgullo y altivez, pon tu mirada en el Señor y camina conforme a su voluntad, de acuerdo con Dios. Así que te invito, joven, donde quiera que estés, para que oremos. Y Señor, en esta hora presentamos delante de ti cada joven que nos escucha, a cada vida que nos está escuchando. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú obres en cada corazón y traigas el resplandor de tu gloria. Espíritu de vida fluye, fluye en esta hora y trae tu sanidad, tu salvación, tu libertad a cada vida y cada corazón. Yo te cubro con la sangre de Cristo, donde quiera que estés y derribo toda fortaleza que se ha levantado en tu mente. Destruyo todo argumento del enemigo y declaro tu vida bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo, el fuego del Espíritu te llena, te vivifica. Ahora mismo, abre tu mente para que entiendas y comprendas el llamado que tienes de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes.